¿Tienes algún inconveniente con la aplicación de Messenger? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión prácticamente vamos a aprender a cómo solucionar no se pudo enviar el mensaje en el chat grupal de Messenger. Para ello entonces tenemos que hacer dos cosas. La primera sería dirigirnos a la App Store en este caso, es decir, la tienda virtual, ¿no? Ahora en el buscador vamos a poner Messenger. Listo, vamos a ingresar a la aplicación. Y aquí como podemos ver, pues tenemos que actualizar la aplicación. Entonces vamos a dar un clic en Actualizar. Es muy importante que siempre tengamos nuestra aplicación actualizada, ya que en las últimas versiones viene la corrección a este tipo de problemas. Cuando por ejemplo tenemos inconvenientes al mandar un mensaje, hacer una llamada o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces también después de realizar esto vamos a verificar que tengamos una buena conexión de Wi-Fi, ¿sí? O de datos móviles, como tú desees. Listo, entonces por ejemplo vamos a desconectar, luego lo volvemos a conectar. O a su vez también puedes, por ejemplo, activar el modo avión, ¿sí? Y luego asimismo lo desactivas. Una vez hecho estas acciones, pues vamos a dirigirnos a la aplicación de Messenger. Y aquí vamos a ingresar al chat de la persona a la cual pues no podemos enviarle el mensaje. En este caso sería esta persona. O a su vez también puede ser un grupo, ¿no? Listo, entonces aquí vamos a intentar enviar nuevamente el mensaje. Y como puedes ver, pues ya nos sale la notificación de que el mensaje ha sido enviado. ¡Suscríbete al canal!